Buenas, buenas. Hermosísima mañana de este viernes 26 de mayo del 2023. Bueno, el próximo domingo es Tía de las Madres en la República Dominicana, así que las cosas hay que irlas preparando. Bueno, ahora voy a ver si hago, si logro conseguir una consulta médica con una ginecóloga que fue ginecóloga de mi madre y de las mejores amigas de mi madre, la única madre en la cual mi madre confía. Entonces, bueno, allá voy. Bueno, resulta bien hacer que a mí me estuvieron haciendo preguntas sobre qué yo pensaba de unas visitas que tuvieron en el canal de los herreras. Y pues yo no puedo opinar lo que ellos decidan porque al fin y al cabo, pues ellos son adultos, ellos saben lo que conseguen mejor, conveniente para su familia, para su espacio. Yo tengo que respetar. Yo en lo personal no confío en ninguna de las dos señoras. Y sobre todo, sobre todo, en la morena de las dos, ¿por qué? Porque esa señora se pone a hacer acusaciones, injurias. Y si no que me lo recuerden a mí, que a mí me acusó de cobrar dinero por fotos cuando yo no haría algo así. Yo a ella le tenía gran aprecio, yo tenía gran respeto a ella. Muy sinceramente. Y todo esto, a mí solamente me deja dicho de que ya, como ser humano, no vale la pena. No hay mal que por bien no venga. Y bueno, por lo menos en mi caso, yo con relación a esa señora, yo estoy más que clara. La otra señora, la abogada, bueno, no sé. Pero yo, ¿por qué no confiaría? Voy a decir por qué. Porque la dueña del canal donde ellas iban allá y estaban activas, full time, me dijo a mí de que fuera donde Vanessa y le hiciera creer de que yo me había peleado con ella para sacar la información a Vanessa. Y yo no soy de eso. Primero me respeto, segundo me respeto, tercero me respeto. Entonces, Para mí, existe esa posibilidad. ¿Por qué desconfío? Porque ninguna de esas tres señoras ha demostrado que deba de existir la posibilidad de tenerles consideración, respeto, creerles. Entonces, yo, en la persona, yo. Yo tengo que respetar la decisión de esa pareja, sencillamente. Y nada. Hasta aquí mi opinión, sinceramente. Buenos días. Chau, chau.